Esta jornada ha sido un gol maravilloso, ¿no? Bueno, este ha sido bueno, como le digo otra vez. Este la verdad es que la va al equipo a victoria. Y la verdad es que muy contento por el gol y a ver si seguimos partidos, está el partido marcando, ¿no? Oye, la gestión ha empezado a racionar a partir del minuto 21-22. Sí, la verdad es que estamos hasta el minuto 25 por ahí. Y lo miramos al marcador, estamos un poco adormidos. La gente, no sé, mucho desfase en el centro del campo. Y la verdad es que no sabía por dónde entraba la pelota. Pero bueno, después de haber sabido racionar, la gente, la verdad, el apoyo de la afición ha sido fundamental para conseguir la victoria. No, no es nada. El descanso es lo que me ha venido, ¿no? Porque ya de metieron 1-2, aquí no se echaba arriba y cuanto miramos está ahí. Sí, la verdad es que cuando ha pitado el primer tiempo, la verdad es que estábamos atacando un montón. Y sabíamos que tenía las ocasiones de gola que estábamos teniendo. Y va a llegar rápido. Bueno, me enteró. Luis, estáis muy fuertes mentalmente. El otro día van a San Fernando con esta gran dificultad y acabasteis ganando. Y bien, hoy habéis remontado un 2-0. Me parece que de las adversidades os crecen. No, sí, la verdad es que el equipo está reaccionando bien. El otro día con 2-0 que nos pusimos en San Fernando, pero esto es más difícil, creo yo. 2-0 perdiendo y que el equipo reaccione como ha reaccionado. La verdad es que esto es gracias también al cuerpo técnico y a todo el mundo que nos apoya. Que la verdad es que la afición hoy ha sido increíble. 7 de 9, 7 puntos de 9 posibles. Igual no, pero no. ¿Qué te parece? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Deba a ser tu año, Willy? Esperemos. La verdad es que por ahora me conformo como estás también. Vamos a ver si ese año puede ser el mío. Estamos viendo un Willy más alegre que temporadas anteriores. No, sí, la verdad es que tres partidos en 90 minutos y la verdad es que estoy jugando bien. Me está dando confianza Diego. Estoy contento. Y si estoy marcando como lo estoy haciendo, dando la victoria también hoy al equipo, que es lo más importante.